Mi única meta en este momento es mantener la felicidad que estoy experimentando, pero mantenerla a través del progreso que es la clave. Yo sé que lo he dicho en otros videos, pero es mi filosofía de vida, es lo que yo voy a compartir con ustedes toda mi vida. El progreso es la clave de la felicidad. Todo lo que se estanca, todo lo que el agua que se estanca, todo lo que se estanca, muere. Una compañía que se estanca, muere. Tu vida si se estanca, muere. Tu parte física, si un brazo se estanca, se muere. Todo lo que se estanca, se muere. Tienes que mantener tu felicidad a través del progreso. Así que ponte eso como meta. Progresar en todas las áreas de tu vida para que sigas experimentando la felicidad que tú mismo llevas por dentro. Mucho éxito, muchas felicidades en estas navidades.